A pesar de que ya se le dio atención a 98 socavones que aparecieron en este año en la periferia de la ciudad, el director de Agua Potable y Alcantarillado, Lucio Virgen, afirmó que la cifra rebasará los 100 antes de concluir el año. Bueno, tú sabes que la cuestión de los socavones, sorprendentemente, yo imaginaba que en este año iban a ser menos que el año pasado, el año pasado fueron 84, 85 socavones atendidos, pero sorpresivamente, para mí, en lo especial, ustedes vieron que se nos presentaron uno, a veces hasta dos o tres detectados en un mismo día. Entonces, estamos cerrando con 98, 99 socavones ya atendidos por parte de la dirección de Agua Potable. ¿A qué le llamo atendidos? El problema raíz, que es o la fuga del drenaje de aguas negras o la fuga de agua potable. Entonces ya fueron atendidos puntualmente. Seguimos trabajando, probablemente rebasemos los 100 porque la tendencia que llevamos, aunque ya disminuyeron, ya decrecieron, tenemos detectados por ahí otros 8 o 10 puntos de hundimiento, que muy seguramente está el socavón. Explicó que algunas avenidas y calles de colonias ya se han detectado alrededor de 10 hundimientos debido al obsoleto de los materiales, tanto de la red de alcantarillado general como de las descargas particulares. Sí, todavía traemos aquí en la avenida Jesús Carranza, por ejemplo, en frente de Télmix, ahí tenemos uno que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, ya fuimos a darle la vuelta y no es un tema de fuga, pero sí es un socavón originado por hundimiento. Traemos otros acá en la colonia Santa Clara, en la colonia Exnormal, ahí traemos uno importante, una calle que se llama Jorge Letomay, me parece, está Nicolás Bravo, luego sigue Félix Ortiz, la que sí. Ahí traemos también dos socavones detectados ya hundimientos, ya se ve y pues ya agarramos experiencia y ya vimos a este drenaje, porque se ve una descarga particular. Asimismo, destacó que el 99% de los socavones se derivan del deterioro de todas las redes de alcantarillados que existen en la zona urbana, pues dijo que el material utilizado es de concreto y que solo era contemplado para 14 años de vida. Sin embargo, comentó que en algunas partes ya rebasa los 30. Ah, bueno, el tema de los materiales, los materiales que se utilizaban en el pasado eran tuberías de drenaje de concreto, esas tuberías están diseñadas para 14, 15 años de vida útil y ahorita ya vamos, ya tienen cerca de 25, 30 años, es decir, ya el tiempo de obsolescencia ya se venció y eso es lo que está precisamente haciendo el problema de socavones. De esta manera reconoció que la tendencia en la que se va detectando los socavones va propiciando que se requiera de más inversión para rehabilitarlos. Así también la ciudadanía debe de aprovechar el momento de la rehabilitación para ingresar nuevas tuberías y evitar problemas de hundimientos, pues dijo que este proceso se hace de forma gratuita para el usuario. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.